Consciente de sí misma, divertida, fácil de ver y llenada de acción de principio a fin. ¿Cómo no amar esta película? Dirigida por Steven Spielberg de un guión de Lawrence Kasdan y basada en la historia de George Lucas y Philip Kaufman, con un elenco principal compuesto por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lassie y John Rhys-Davies, tenemos Raiders of the Lost Ark. La historia se desarrolla en 1936 y trata sobre el arqueólogo y aventurero profesor Indiana Jones, quien es contratado por el gobierno de los Estados Unidos para que encuentre el arca perdida antes que los nazis, este artefacto que es donde están las tabletas de los 10 mandamientos. Su escena de apertura es épica, la misma se desarrolla en Sudamérica, ya que conocemos a Indy por primera vez y tenemos esta revelación dramática, este personaje que es astuto, que usa este látigo y su look icónico, fue basado en el personaje de Charlton Heston en Secret of the Incas, 1954. Esta escena es tan icónica como la franquicia y el personaje, ya que encapsula todo lo que nos gusta de Indiana Jones, todo este sentido de aventura, misterio, toques de horror, toques de acción, toques cómicos. Además de que también sale Alfred Molina, es verdad que no está mucho en la película, su influencia trasciende lo que es el séptimo arte, también los videojuegos fueron influenciados por esta película, Bill Pal Harry, Rush Bandicoat, Uncharted, y eso sin contar las partes técnicas como la exquisita transición del logo de Paramount a esta montaña real. O el hecho de que establecen aquí que Indy le tiene miedo a las serpientes, además la música de John Williams, icónica. Esta es una película llena de momentos icónicos, uno tras otro, tras otro, y lo más que sorprende es que el filme no se tome en serio a sí mismo, no es que está mal hecho ni nada, simplemente que sabe lo que es y se divierte con su premisa. Y es una aventura que hoy en día, a más de 30 años de su estreno, a más de 40 años de su estreno, sigue siendo divertida de ver. Hasta las transiciones con el mapa son icónicas. Traen para acá todo lo que necesiten su maleta, comienza la verdadera aventura yendo a Nepal, China, en donde conocemos el personaje de Mario, quien es la hija de su mentor. Y este personaje es presentado como una mujer fuerte, una mujer que se vale por sí misma, ella es la dueña de este bar. Lo cual hace que sea una pena que su personaje termine siendo la damisela en peligro, ya que había carne aquí. Este personaje pudo estar un poquito más intrínseco en la trama, ya teniendo en cuenta que su papá está obsesionado con el arca, y ella tiene el amuleto que permite que encuentren el arca. Pues su personaje pudo haber sido mucho mejor. La actuación está fenomenal, la química con Harrison Ford está en la madre, pero para la presentación que tuvo, ya a mitad de película se convierte en la damisela en peligro. Su papel debió estar más integrado con la muerte de su papá, el amuleto y la sesión por encontrar este arca. Dicho eso, amo como el filme apropiadamente reintroduce el personaje de Indy en esta escena. Desde el punto de vista de ella, vemos la sombra recortada en la pared, y esto también temáticamente funciona, ya que es una sombra del pasado, porque ellos 10 años atrás, cuando ella era mucho más joven, tuvo una relación con Indy. Y otra cosa que es aparente en esta película, no sé que después lo vimos en Die Hard, pero específicamente en esta película, como el héroe, a pesar de ser uno capaz, no es invulnerable. Necesitan muchas veces ayuda para que los salven, y se cansa, y se aborrece de tener que estar peleando. El resto de la película se desarrolla en El Cairo, Egipto, donde fui. La espina, mira, está por acá. Todo este segmento es una escena icónica tras otra. Por ejemplo, ese primer día que están, son atacados por los secuaces de los nazis, y entre pelea y pelea, aquí tenemos la icónica escena en donde Indiana Jones le dispara al Sword Man. Esta escena no estaba planeada para hacerse así, pero tanto Harrison Ford como el crew, todos se envenenaron con comida, y en vez de utilizar el aislático, era más fácil simplemente dispararle. Y esa fue idea de Harrison Ford. So, genial. La mejor idea siempre debe ganar, y esta escena automáticamente se volvió icónica. Aquí supuestamente es que muere Marion, y vemos a Indy emborrachándose con el mono traicionero, y hablando de envenenamiento. Entonces se crea toda esta tensión, porque Indy tiene que seguir buscando, ¿verdad? El paradero del arca, y entonces descubre que Marion está viva, pero tiene que seguir buscándolo, y cuando llegan al pozo de las armas, está llena de serpientes, y ya se ha establecido que Indiana Jones le tiene miedo a la serpiente, y aquí como 7000 serpientes y reptiles, más el otro campamento, están excavando por otro lado, y tú sabes que está esta tensión, y esta fricción de que en cualquier momento van a descubrirlo, y en efecto los descubren, y después los encierran allá abajo, y tenemos esta escena casi que rayan lo horror. Nuevamente la influencia de esta película se ve en el futuro, con filmes como The Mummy, que emplea más este elemento de aventura y acción, que el mismo género de horror, pero siempre manteniendo ese toque oscuro. En Indiana Jones vemos momias, y en una escena que literalmente, si fuera más oscuro, hubiera sido una película de horror, pero también están las serpientes, y entonces tiene toda esta mezcla de género, que la mantiene divertida y fresca, y cuando Indy y Mario logran escapar, y tienen que batallar su camino, para recuperar el arca, es escena de acción, tras escena de acción, tras escena de acción, el body count de Indiana Jones, sigue subiendo, y él está feliz, y él está contento, es más violenta y más sangrienta, de lo que uno esperaría, para una película, que es family friendly, es una película, que sabe lo que es, y no tiene miedo, de decir, esto soy, una película violenta, una película divertida, una película fácil, fácil, fácil de ver, y altamente disfrutable, pero si es un filme, que resulta, irónicamente, más violento, de lo que uno espera, y por eso lo amo, hay easteres de Star Wars, sería un pecado, no hablar de los actores, de riesgo, o Stone Man, wow, esta escena, en donde él se tiene que meter, por debajo del carro, o cuando los carros chocan, y salen volando, wow, que película, tan satisfactoria, de ver, en la mayoría, de sus ámbitos, pero especialmente, el trabajo de Stone Man, icónico, una de las cosas, que me encantó, es que cuando, después de todo esto, después de que, se escapan con el, arca, que la logran meter, en el barco, cuando, verdad, son atacados nuevamente, y Indy se esconde, y Indy tiene la ventaja, por primera vez, en el último acto, de la película, Baloch le dice, como que, tú sabes que tú no vas, a tirar este misil, tú sabes que tú no vas, a destruirle el arca, esto es parte de la historia, es para ti, muy importante, y eso le da una capa, de profundidad, al personaje de Indy, que va más allá, del típico, profesor, bonitillo, aventurero, héroe de acción, este, que, normalmente conquista a la mujer, ya que, ese elemento de conquistar a la mujer, está presente en la película, pero no lo convierte en James Bond, que era la película, que Scriber, quería hacerlo originalmente, cuando George Lucas, le dijo, no, tengo una mejor idea, y, no sé si es una mejor idea, que una película de James Bond, pero, crearon un icono, así que, no creo que le haya ido tan mal, y en esta escena, ¿dónde se fue la mosca? El final lo encuentro un poco abrupto, para ser honesto, y, poco catártico, es impresionante, cuando abren el arca, y, los efectos prácticos, y los efectos especiales, que se usan en esta escena, teniendo en cuenta, que esto es 1981, el efecto de las caras, derritiéndose, siempre, se va a ver fenomenal, pero, la conclusión del filme, para mí, se siente muy abruptante, se siente, que no hay un catalítico, a pesar de que tuvieron que añadir una escena, con Indy y Marion, yéndose por las escaleras, porque esa escena no estaba, originalmente, básicamente, la película terminaba con, ¿verdad? la reunión con, las personas, los agentes de Estados Unidos, y después, el arca siendo, guardada, en este mega almacén, con, no sabemos, que tantos artefactos, existentes, pero, no quita, que la aventura, en general, haya sido, una extremadamente, satisfactoria, y esto se debe, tanto, a una dirección, bien limpia, un libreto, y todo, lo que sabe, lo que es, un elenco, que, dio el 100%, un trabajo de stand, impecable, imágenes icónicas, sentido del humor, acción, horror, todo, lo que, básicamente, representa, el, blockbuster, moderno, de acción, tú puedes ver, los rastros, en esta película, lo podríamos rastrear, hasta Seven Samurai, pero, esa no es la conversación, de hoy, estamos hablando, de Raiders of the Lost Ark, aquí, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, una, B, plus, pero, esa es solamente mi opinión, ahora, déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido, este fue Mike, de CinePR, y será, hasta la próxima, ¡Suscríbete!